Un minuto ideal para cuidar tu salud y alimentación En la sociedad en que vivimos, cada día se dedica menos tiempo a cocinar y a comer. Esto evita que tengamos una alimentación saludable. Por lo que hoy, en nuestro minuto ideal, te mostraré cómo preparar una práctica y deliciosa receta de berenjenas gratinadas con aceite ideal soya. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 4 berenjenas, 3 pimientos, 3 dientes de ajo, media libra de champiñones, media cebolla picada, queso mozarella, queso parmesano, orégano, albahaca, sal, pimienta y por supuesto, aceite ideal soya. Colocamos las berenjenas en el sartén y esperamos hasta que estén doraditas. Las reservamos en un plato. Incorporamos los pimientos, sal y pimienta. Incorporamos los champiñones, el ajo y la cebolla, sal y reservamos. Engrasamos un molde con aceite ideal soya. Una capa de berenjena, pimientos, champiñones, queso mozzarella, queso parmesano, sal, pimienta, orégano, albahaca. Repetimos este proceso con una capa más. Llevamos nuestras berenjenas al horno. Y ahora sí, están listas nuestras deliciosas berenjenas para compartir en familia. En el próximo Minuto Ideal aprenderemos más sobre cómo la familia de Aceite Ideal nos ayudará con consejos prácticos para realizar recetas saludables. Síguenos en redes sociales o visítanos en el programa online de asesorías gratuitas www.nutricionistideal.com Hasta la próxima. Aceite Ideal presentó Un Minuto Ideal para cuidar tu salud y alimentación Comida sana toda la semana